Hola a todos mis amigos de Univision.com Yo estoy aquí lista, preparada para invadir toda la pista de mira quién baila con mucho sabor y mucho ritmo porque voy a hacer todo lo posible para ganar Estoy todavía pensando, planificando qué les voy a hacer a mis compañeros para... y así yo poder subir, llegar arriba, más rápido No sé, creo que de repente le voy a poner algo un somnífero a la bebida de Poti, nuestro coreógrafo para que cuando les toque montar la coreografía a mis compañeros esté dormido y no pueda ni moverse o solamente haga pasitos chiquitos Eso puede ser una Voy a haber quedado con el jurado, todavía lo estoy pensando así que ya les diré qué más voy a planear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!